En este video vamos a hablar de nuestros peores errores financieros. No tenía vida crediticia. Tardé mucho tiempo en que un banco me diera una tarjeta. El Bitcoin se disparó. Esa persona dejó de pagar. Cancela esa línea. Di que te la robaron, que necesitas que bloqueen tanto el celular como la SIM. Los 10 millones de pesos. Le tengo miedo a cometer un error. Entré en una pirámide. ¿Esa plática? Se perdó. Hola muchachos y bienvenidos nuevamente a otro video más de este canal. En este formato muy interesante que probamos hace ya una semanita. Junto a Paulis y Mauro. Muchachos, muchas gracias nuevamente. Bienvenidos a su casa, mi casa, tu casa. Hola a todos. Gracias por la invitación otra vez. Hola a todos. Muchas gracias, bebé, por recibirnos en tu hogar. Y darnos esta posibilidad de opinar de temas tan importantes como el que traemos hoy. Bueno, es importante decir que la primera parte de este video quedó en nuestro canal ya hace unos 15 días. Exactamente. Así que si quieren ver este y conectar, pueden ir a nuestro canal y ver ese video. Para los que de pronto todavía no saben de qué estamos hablando, hace ocho días empezamos con esta serie de charlas en donde hablamos sobre el tema de independencia y economía en nuestras edades. Digamos que llamémonos adultos jóvenes. Adultos jóvenes. Otros más adultos que jóvenes. Exacto. Entonces, en el canal de Paulis y Mauro encontrarán ese video puntualmente donde hablamos sobre a qué edad nos independizamos, sobre el tema de cómo fue ese proceso de dependencia de cada uno. Por otro lado, en este canal hablamos sobre el amor. El amor, cómo encontramos el amor, los problemas del amor. A mí me hicieron una terapia ese día. Terapia de choque. Un exorcismo fue lo que se le hizo, Sebas. Ese video lo encuentran en este canal. En esta oportunidad, en este video, vamos a hablar de nuestros peores errores financieros. Ese va a ser el tema de este video. Y en el canal de Paulis y Mauro encontrarán el tema de cómo superar una tusa y cuáles fueron nuestras peores tusas. Correcto. Interesante tema. Oiga, importante, en los comentarios del primer video, y eso me gustó mucho, había un comentario como 100% estoy seguro que la forma de independizarse es comprar casas de una. Sí. Wow. Y en otro lado, no, 100% estoy seguro que hay que ahorrar. Entonces es muy chévere porque acá abajo están los comentarios para que opinen. Nosotros los leemos y eso nos da el material de los siguientes videos. Claro, de ahí podemos sacar como apuntes y precisamente ahorita lo vamos a hacer. Como para refrescar un poquito esos temas, sus comentarios son como nuestra gasolina. Y no solo eso, sino que esos comentarios también le pueden ayudar a otras personas que están empezando, comparar ideas, llegar y decir, bueno, ellos lo hicieron así, esta otra persona comenta eso, bueno, yo estoy en este punto, me puedo ir por este lado, por este lado. Entonces, pues me parece muy chévere. Aprovechando eso, una vez más repetimos, nosotros no somos expertos en ninguno de los temas y por eso digo, así como nuestras opiniones, acá abajo hay comentarios con muchas más opiniones y eso es muy bonito. Siempre con respeto, pero háganle, comenten. Bueno, muchachos, empezamos con el tema del día de hoy. ¿Cuáles fueron nuestros peores errores financieros en la vida? Ojalá no sigan como, ay, me compré un perro caliente en el colegio y... No tenía para el gusto. Vamos a poner errores financieros duros. O sea que hubieran podido cambiar el destino, el futuro, el presente. Errores financieros reales 100%. Tengo un error financiero que yo nunca he contado y va a ser una primicia en este... Arranque, hermano, arranque. Arranque, hermano, así, hágale, hágale. Hágale. Uh, bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, este es un error financiero. ¿Qué año fue? Sí, vamos a empezar desde hace atrás. Vamos a omitir nombres. Vamos a omitir nombres. Vamos a omitir nombres, pero... Esto todo empieza por ahí unos seis meses antes de pandemia. Era como el boom del tema de las monedas digitales, el tema de Bitcoin, todo este tema como... Del mundo digital, el emprendimiento y como que todo el mundo estaba mirando y... Oiga, ¿cómo puedo hacer que mi dinero rente más que en un banco? O sea, que genere unas ganancias por estar quieto y yo tener la seguridad de que ese dinero pues vaya creciendo con el tiempo. En ese momento yo estaba ya metido con el tema del apartamento, 2019. Empieza el 2020, yo empiezo a ahorrar para mi apartamento, pagar las cuotas y yo digo, bueno, claro, empiezan a apretarse las economías, entramos en pandemia. Y uno en pandemia, pues, parce, todo el mundo estaba buscando cómo trabajar. Muchas cosas se restringieron, ya uno no podía salir, ya... Digamos que los trabajos tradicionales, muchos, como que... Sí, se restringieron. Todos sabemos que si uno tenía que ir a hacer, no sé, por ejemplo, fotos a un lado, pues ya no las podía hacer, etc. Todos los trabajos que no fueran en un computador se complicaron. Se complicaron. Para mí fue muy difícil, pues, porque yo tenía muchos clientes que me iban saliendo trabajitos. Entonces yo dije, bueno, yo estoy ahorrando para mi apartamento, tengo dos opciones. Meter todo en la fiducia del apartamento, que de una u otra forma, pues, eso va ganando una rentabilidad pequeña. O pagar las cuotas y, de pronto, esos excedentes poderlos invertir en otra cosa, para que al final del periodo, en donde yo tenía que pagar ya el apartamento ante la constructora, pues, esa plata que iba ahorrando mes a mes, fuera un poquito más grande de lo que yo solamente hubiera ahorrado si hubiera metido en un banco. Y eso era para que la cuota inicial fuera más. Exactamente. Ese era el objetivo, ¿no? Mi objetivo siempre fue pagar la cuota inicial más rápido y ahorrar más para que me tocara pedir prestado menos. Ese siempre fue el objetivo. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para que ese dinero, que, pues, básicamente uno puede decirle a la constructora, mire, yo sé que cuando usted me vaya a entregar el apartamento, yo le tengo que pagar la cuota inicial y le tengo que poner un crédito. Eso es lo que uno sabe. Uno puede coger y decir, ¿sabe que yo le voy a pagar mes a mes esa cuota? O también puede decir, ¿sabe que yo al final de todo el periodo le voy a poner toda la cuota inicial de un solo tacazo? No, ok. ¿Sí? Uno puede hacer eso si lo pacta con la... Con la constructora. Si hace el acuerdo. Yo, por ejemplo, nunca he estado de acuerdo con darle más plata... A las constructoras. A las constructoras. Sí. Claro. Porque esa plata a mí no me está generando ganancia. Y segundo, ellos no me están dando ningún beneficio por darles más plata. Digamos que el tema de que uno pueda pagar mes a mes la cuota inicial es con el objetivo de que a uno se le hace fácil... Más cómodo. Más cómodo ir pagando mes a mes. Claro, es como para ti una... Como un mini crédito que tú sabes que tienes esa responsabilidad de pagarnos un millón mensual. Si tú tienes ese millón de pesos mensuales y tienes la posibilidad de invertirlos en algo con seguridad y que ese algo te rente un poquito más, pues tú ya no vas a tener un millón para pagarle a la constructora, sino tienes un millón cien para que ese negocio te dio. Entonces ya es más inteligente decirle a la constructora, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar todo al final. Cojo ese millón y pues por intereses compuestos, o sea, ese millón cien, al siguiente mes va a ser millón ciento cincuenta y al siguiente... Entonces, ¿cómo qué? Trabajar el dinero. Yo eso no lo sabía. Ok. Claro, porque acá suena como que Sebas nos está dando el punto secreto, ¿no? Pero ojo, ojo porque está contando eso una cagada y todavía no me han caminado a la historia. Digamos que yo traté de ser lo más precavido posible, ¿sí? Entonces yo dije, yo no voy a dejar de pagar la cuota inicial, o sea, yo siempre voy a ser juicioso porque independientemente de lo que pase, yo quiero siempre, pues, asegurar esa plata. No quiero estar después corriendo con de dónde saco la cuota. Entonces yo lo que dije fue, si me queda excedente, esa plata la voy a invertir en algo. Ok. Entonces uno como que empieza a mirar encerrado en la casa, pues... Echar números, ¿sabes? Echar números. Hay un dicho que dice como, para un leñador todo se resuelve con un hacha. Entonces para nosotros, por ejemplo, que nosotros trabajamos en el mundo digital, pues necesitamos más dinero, pues ¿qué podemos hacer del mundo digital? Para una persona que, no sé, que vende carros, dice, necesito más dineros, ¿cómo puedo vender más carros? Etcétera. Entonces, claro, uno se enfoca en, bueno, ¿cómo puedo hacer más dinero en el mundo digital? Empecé a mirar videos, ta, ta, ta. El hecho es de que un amigo, una persona que conozco, me dice, oiga, Sebas, le tengo un negocio. Es súper seguro, yo ya he invertido ahí. Las cuatro palabras que uno no quiere oír. Le tengo un negocio. ¿Quieres ser tu propio jefe? Entonces, sí, muchachos, efectivamente, yo, sin saberlo, entré en una pirámide. Digamos que yo no me vine a enterar. O sea, una pirámide sin saber que era una pirámide. Sí, yo pensé que era un negocio de verdad. Entonces, les voy a contar, para de pronto la gente que no sabe qué es una pirámide, más o menos cómo funciona. No soy un experto, pero, pues, más o menos les voy a contar. Una pirámide, pues, como su nombre lo dice, es una estructura triangular. Pues, digamos que para la gente que quiere saber un poquito, esto se llama esquema Ponzi. Sí, por el man que la inventó. Que la inventó. La rata que se la inventó. Vea, eso es muy fácil. La pirámide es que este de acá necesita ganar de estos dos. Para que estos dos ganen, ya necesitan cuatro. Exacto. Para que estos cuatro ganen, pues, necesitan ocho. Exacto. Ajá, y así va creciendo, pero llega un punto que se agranda tanto que es insostenible. Exacto. Para que estos de acá le paguen acá, y este le pague acá, y este le pague acá, y este le pague acá. Es importante que la gente siga atrayendo más gente. Más por debajo. Y llega un punto en donde ya no hay más gente. En el mundo. Porque hay muchas pirámides. Hay muchas pirámides. No, y no solo eso, sino porque normalmente las pirámides, uno siempre, pues, se acerca a las personas que conoce. Exacto. La familia, los amigos, y, pues, la familia de la misma familia, o sea. Lo más triste de las pirámides es eso. Que destruye amistades. No, todo el mundo va con la intención de, de verdad, Sebas no entró porque iba a perder. No, y la persona que me metió, estoy seguro que no decía, voy a robar este man. Sino, quiero hacerlo parte de mi éxito. Exacto. Y no, y no solo eso, dice, oiga, a mí me está yendo bien. Porque probablemente ese man tampoco sabía que estaba siendo parte de una pirámide. Entonces, probablemente lo que pasó es que el man dice, oiga, me está viendo tan bien, venga, yo voy a ganar, pero usted también va a ganar. La pregunta es, ¿cómo te lo vendieron? Porque si a uno le dicen, es una pirámide, yo digo no. Tú en este momento eres el vendedor. Dinos cuáles son las características que vamos a recibir por este grandioso inversión. Entonces, nuevamente nos remontamos a la época de pandemia. Cuando todo, cuando entramos en pandemia, las personas que de pronto conocen un poquito de las monedas digitales, el Bitcoin se disparó, las monedas, las altcoins y todo esto se volvió una locura. Todo el mundo quería invertir en Bitcoin. Las personas que de pronto no sabíamos mucho, pues nos dejábamos asesorar de otras personas. Y lo que pasó ahí fue que me dijo, mire, este es un negocio que se basa en Bitcoin. Este es un negocio en donde usted invierte una plata, compra, digamos que paquetes en una plataforma. Esos paquetes son Bitcoins que se invierten en diferentes cosas, se invierten en trading, se invierten en un montón de cosas que uno no sabe qué es, pero pues se invierten en muchas maneras y mensualmente se le paga a usted una rentabilidad en Bitcoin. Entonces yo dije, pues suena bien, Bitcoin es bien. ¿Se pueden decir cantidades? Pues eran de órdenes de 100 dólares, 200 dólares. O sea, cada paquete que tú tenías que comprar era de ese orden más o menos. ¿Perder 100 dólares no es tanto? No, no, no. Pero, pues claro, uno dice, voy a invertir por el plazo de, no sé, un año, dos años, mensualmente, 50, 100 dólares, ya empieza a sumar. 2 mil dólares ya es plata. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a pasar los meses. Eso era una plataforma en donde uno tenía que comprar esa, como esa moneda digital. Uno compraba la moneda digital y unos números en una página web le decía, vas ganando tanto, vas ganando tanto. Entonces como que uno iba haciendo cuentas, ah, bueno, ya tengo tantos dólares, tin. Y como que, ¿qué es lo que pasa con el mundo en la cabeza de uno? Y es, claro, los números van creciendo, las rentabilidades están funcionando, el negocio está sirviendo. Entonces a mí me decían, claro, si usted trae más gente, va a ganar una comisión por lo que cada vez esa persona. Pero yo dije, miren, y siendo muy sincero, esta fue, y se los dije a ustedes. Yo lo que estoy haciendo acá es pagando mi cuota y los poquitos excedentes que estoy dispuesto a perder, los voy a invertir. Que estuviera dispuesto a perderlos no quiere decir que no me haya dolido mucho. Claro, no, total. Pero ¿cuánto sea? Yo no sé, pero yo creo que fue alrededor de unos 10 millones de pesos. Pues porque eso fue más o menos dos años de ahorro. ¿Nunca te dieron plata? Sí, alcancé a hacer unos retiros en Bitcoin. Entonces sí. Y de ahí tú podías sacar a cash normal, o sea, no entiendo cómo... Es un proceso digital en donde tú pasas a una billetera, la billetera tienes un Bitcoin y puedes venderlo por Binance o por otras plataformas. ¿Y con eso puedes comprar en cualquier cosa o no? No, porque, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que ya cuando tú lo conviertes a, cuando lo convertías a Bitcoin, tú podías vendérselo a alguien que quisiera el Bitcoin como tal. El problema era que esta plataforma tenía una moneda propia. Que es mucho peor. Porque solo se la puedes vender a los que están en esa plataforma. Exacto. Entonces cuando, en dos años después de haber estado metido en esa plataforma, bloquearon los pagos. Entonces yo ya no podía sacar mis monedas. Yo tenía ya, digamos, no sé, tenía 3 mil dólares ahí metidos. Esos 3 mil dólares yo no los podía sacar a moneda. Entonces ellos decían, no, tenemos problemas. Empezaron a retrasar los pagos, retrasar los pagos. Y nunca pude sacar mi plata en moneda. Nunca, nunca, nunca. Se acabó. O sea, esa plata se perdió. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Pues hubo muchas investigaciones y pues muchos grupos de WhatsApp. Esa vaina en temas digitales es muy difícil de rastrear. Uno no conoce a nadie. Y pues claro, la persona que me metió a mí también perdió plata. O sea, termina eso uno perdiendo plata. Y la gente que, quién sabe en qué otro lado del mundo está, termina ganando. Y robándosela y volándose. Bueno, pero la pregunta, ¿tú podías retirar, no era como DMG, que aquí en Colombia hubo un caso de una pirámide muy grande que era DMG, que podías ir retirando de a poquitos, por ejemplo? Sí y no. Tú podías ir haciendo retiros, pero claro, ellos te decían, usted metió, por ejemplo, 100 dólares. Esos 100 dólares los va a recuperar en un año, pero mensualmente le vamos a pagar 10. Entonces tú podías ir retirando 10, 10, 10. Cuando se cayó, pues yo todavía no había retirado, no había podido recuperar todo lo que había metido. Ahora, sin temor de equivocarme, y de pronto no es el caso de Sebas, la gente igual llega y dice, metí 100. Y como ya los estoy recuperando, voy a dejar estos 100, voy a sacar otros 100, y son 200. Entonces es la falsa ilusión de que estoy ganando plata. Que eso era lo que yo hacía, que yo decía, yo estoy cogiendo los sobrantes que me quedan. A tú nunca. Entonces yo decía, metía un poquito más, metía un poquito más. Mensualmente como que metía mis sobrantes de plata, como la plata que ya después de cuadrar todas mis cajas, todos mis gastos, yo decía, voy a meter esto un poquito más, para que me rente más y al final pueda pagar más rápido la cuota del apartamento. Cuando te diste cuenta que ya, baila, me tumbaron. Porque eso es lo tumbaron. Sí, claro, no, pasaron meses. Yo me acuerdo que yo me reunía con ustedes y usted me decía, Sebas, ¿qué pasó con esa vaina? Y yo, parce, ahí vamos. Todavía no, en ese momento no se sabía que nada, o sea, seguían como los números en la página iban subiendo. Sí, entonces claro, no, todo está bien, sigo ganando, y uno pues feliz decía, bueno, me sobraron, no sé, 50 dólares este mes, entonces meto 50 dólares. Me sobraron tantos dólares este mes. O sea, sabiendo que ya... No, 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 en ese momento, haz de cuenta que los primeros 12 meses fue súper bien, normal, fue súper bien. Entonces uno, ah, me sobró esto, Tim, ah, que me pagaron, digamos que los rendimientos de lo que ya tengo, lo vuelvo a invertir, no lo retiro, ¿sí me das a entender? Entonces como que uno cada vez se iba, como que más plata, así fueran rendimientos, como que más plata iba quedando en ese número, en la página, y uno pues iba feliz viendo ese número crecer, entonces uno hacía cuentas, bueno, cuando yo saque esta plata, pues ya puedo pagar, no sé, tres cuotas del apartamento, re bien. Y claro, uno decía, ah, bueno, voy a meter un poquito más, y va creciendo, y va creciendo. Pasaron como, digan a ustedes, 18 meses. 18 meses todavía estábamos apenas saliendo de pandemia, y empezaron los problemas en la plataforma, que no, que no se puede loguear uno, que los rendimientos, que la vaina. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pasaron ya casi los dos años, y ahí fue donde ya ni siquiera uno podía entrar a la página. O sea, ya la página no existía, las monedas no existían, y ahí fue cuando yo ya dije, no, esa platica. Sí. Sí, perdón. Yo recuerdo mucho, porque yo no estaba enterado de todo, pero sí recuerdo que cuando Sebas iba a hacer esa inversión, a mí me dijeron, y yo, es que yo soy muy resistente a esas vainas. Yo a la plata, es que no sé si es fácil, o de pronto si es el nombre, como que se multiplique tan fácil, yo le tengo mucho miedo. Me parece que para mí es un tema imposible. Sí, ¿no? Y... Sin trabajo, ¿sí me entiendes? Es como, le doy esto y usted en un mes me va a volver lo mismo, entonces pues le doy otra vez más porque me va a volver el doble. No, exacto. Y además que, claro, hay un dicho en administración que dice, administrar para atrás es muy fácil. ¿Cómo así? Como, parce, era muy estúpido, ¿por qué no hizo esto en vez de esto? Ah, claro. No, pero yo por eso te digo, yo recuerdo justo en el momento que a mí me dijeron, y yo le dije, parce, si usted trae más gente... No, pero yo nunca invité a nadie porque yo dije, yo no, yo me hago responsable de mi plata. Cuando tú me contaste, dijeron, si hay gente que viene más y entra con mi código, yo voy a recibir. Entonces yo le dije a Sebas, ¿para qué yo traería gente para el código de Sebas? Pues lo hago para el mío. Claro. Entonces dije, entonces no encuentro sentido que yo entre con el código de otra persona, o no encuentro sentido en traiga su plata y le vamos a dar esto. Entonces yo le dije, yo soy muy cobarde, yo no arriesgo la plata, sí. Claro. Digamos que lo que yo les dije en ese momento fue, yo estoy metiendo plata que estoy dispuesto a perder. ¿Pero lo harías otra vez? No, digamos que ya después de leer, entender lo que me pasó, yo dije, claro, soy muy estúpido. Y lo que acaba de pasar es por desconocimiento completamente de las mismas finanzas globales. Cualquier cosa que te rente más del 12% al año es raro. O 12, 15. Y raro en muchos sentidos, porque puede ser eso, que es que estás tomando chiquitico, o ver con narcotráfico, o ver con lavado de activos, con un montón de cosas que son densas. Entonces a uno le decían, no, es que usted va a recibir el 20% mensual, mensual. 20% mensual es como que tú duplicas la plata en cinco meses. Eso no lo hacen las mejores acciones del mundo. Lo que ahorita los CDT, si eso no te multiplican el dinero así y es legal. O sea, ellos invierten tu dinero en cosas legales y te dan un rendimiento de tu misma plata. Y ni siquiera eso, lo que tú dices de los porcentajes. El CDT es un instrumento financiero muy seguro. Entonces da rendimientos muy pequeños. Porque el banco está prestando tu plata a personas que valgan intereses y a ti te dan un pedacito de desinterés. Pero si uno se va a instrumentos financieros más riesgosos, el porcentaje no sube del, voy a decir una locura, 5% mensual. O sea, y eso yo creo que no lo hay, no existe. Pero es que nomás piensen en esta situación. Yo les digo a ustedes, cada uno denme mil pesos. Y yo el siguiente mes les voy a devolver dos mil. Sin hacer nada yo. ¿Cómo es posible? Sí, como ¿de dónde está saliendo el otro? No, no tiene sentido. Porque en otro lado tienen que estar otros dos. Dándote dinero. Que van el pasado entregándome los estos para que yo les dé, para que ustedes me vuelvan a dar, para que vengan otros y así. Entonces digamos que claro, uno analizaba ese negocio desde afuera y uno decía ¿de dónde sale la plata? Entonces las justificaciones que le daban a uno no es, parce, mire, usted no ha visto el Bitcoin, cómo está subiendo. Usted no ha visto cómo está el mundo digital, las monedas, todo eso lo estamos invirtiendo. Entonces uno decía, bueno, pues si el Bitcoin subió de ayer a hoy 5%, ¿por qué no pueden darme a mí el 20% en un mes? ¿Sí? Esa era como la jugada que ellos hacían. El lavado. Sí, como el lavado. Claro, ellos te decían, parce, ayer estaba el Bitcoin en mil y hoy está en mil 100, pues subió el 10%. Ahora imagínese en un mes cuánto subió y pues yo solamente le voy a dar a usted el 20%. Entonces uno decía, hay para todos. Tiene sentido. Pero después uno ya se da cuenta que no es tan así. ¿Cómo terminó la cosa? Perdí la plata. Yo siento que de una u otra forma eso contaminó mi amistad con la persona. Porque de una, o sea, yo sé que él no lo hizo de malo, pero pues uno dice, parce, perdí plata. O sea, de una u otra forma es tiempo, es trabajo de uno. O sea, la plata de una u otra forma termina siendo el valor de tu tiempo. Entonces yo esto no lo he hablado nunca con él, pero probablemente sí lo hablaré pronto y es como pedirle disculpas porque pues siento que nuestra relación de pronto sí se vio afectada. Se rayó un poquito. Por eso. Pues yo quería preguntar algo de acerca del Bitcoin. El Bitcoin como tal no era el problema. No, no, no. Utilizaban esa moneda o ese modelo, yo no sé, nada de ese mundo. Pero el Bitcoin actualmente, ¿qué pitos? O sea, ¿es bueno o malo? El Bitcoin probablemente nunca lo usaron. No. Esa es la historia, ¿no? Como la historia que está viendo. Chicos, y fácilmente podrían decir, nosotros comemos la plata de ustedes, compramos carbón en tal montaña, la vendemos tal. Y uno no sabe si después de recibir la plata, siquiera la movieron. Claro. Uno nunca va a saber eso. No, es que invertimos en Apple. Y la plata la metían en una caja. Sí. Y decían, claro, subió, ahí está el rendimiento porque tenemos más gente que está entrando. Cuando empezó a dejar entrar, dejó de entrar gente, probablemente ahí fue donde empezó. Es que van a tener, cuando son exitosas las pirámides, se caen más rápido. Porque necesita que la gente que el siguiente mes entre sea muchísima comparada con la gente. El doble. Por lo menos el doble de los que entraron el mes pasado. Sí, que curan los que quedan, porque igual hay gente que es muy inteligente y entra en pirámides. Y dice, yo sé que esto es una pirámide, voy a entrar, procurar ser de los primeros y salirme antes de que empiece el bajón. Y ganan. Cosa que siento que está re mal. Mal si traen gente. Mal en todo sentido. Mal porque siempre vas a tener que traer gente. No, no, no. No, pero alguien está trayendo gente. Sí. Alguien está trayendo gente. O sea, ¿mal en qué sentido? Tú lo dijiste, el valor del dinero más que sea ya es tiempo. Es tiempo. Entonces tú en algún momento, si tú sabes que es una pirámide y tú dices, yo voy a entrar, sabes que estás robando. A alguien más. Así no lo conozcas. Y robar así no conozcas, no tenga cara, es raro. Caer en eso es súper común, pero la gente que lo hace ya intencional, ya sí es medio rata también. Sí, claro. Es como, o sea, no sé a quién estoy robando, pero estoy robando. Sí. Como no doy cara, no me preocupo porque no me queda en la conciencia de que, porque los que traen gente conocida, sabiendo que es una pirámide, es como, traje a mi papá, a mi mamá y lo estoy robando. Es re raro. Digamos que para terminar la historia, ¿cómo me afectó este problema financiero a mí? Digamos que afortunadamente eso pasó, o sea, cuando se cayó, fue como casi ocho meses antes de que yo terminara de pagar la cuota inicial. Cuando se cayó, yo dije, bueno, ya no cuento con esos, digamos que excedentes que había invertido. Ahora pues me toca ponerme más juicioso, ya ahora sí toda la plata va para la fiducia. Digamos que la consecuencia final es que me tocó al final correr más para poder pagar la cuota inicial. La ventaja que se bastuvo es que no arriesgó la cuota inicial. Sí, no. Sí, no. Es que hay gente, porque es que hubiera sido como un casino, güey. Claro, hay gente que por ejemplo dice, uy, esto está dando el 20% mensual, voy a pedir un crédito y que me cuesta, no sé, el 10% mensual, lo meto ahí y gano. Y cuando se cae, parce, es lo peor. O sea, usted queda endeudado con un crédito. Y cómo pagarlo, sin cómo pagar. Sin cómo pagarlo. Entonces, ese tema es muy difícil. Yo aprendí a las malas y lo que tú decías, uno dice, parce, es que yo soy muy cuidadoso con la plata. Yo también, yo también soy muy cuidadoso en todas las cosas que hago. Pero hay momentos en donde uno se deja llevar, yo siento, que por la necesidad de pronto de pagar cosas rápido, de... Yo ni siquiera decía, me voy a hacer millonario. No, yo decía, yo quiero pagar el apartamento lo más rápido que sea. Entonces, por ejemplo, que si te hubiera salido bien, digamos, ya no eran 10, sino 20, digamos, ya no eran 20, sino 40, no hubiera seguido así. Y en algún momento... Creciendo, creciendo, creciendo. Y en algún momento ya no ibas a perder 10, que es un platal, pero podrías haber perdido 50, que es más platal. Claro. No, probablemente... Porque al menos yo, yo en lo que yo tenía, digamos que en mis planes cuando entré, yo dije, yo necesito sacar tanta plata para poder, cuando ya llegue la cuota inicial, pagar la cuota inicial de una. Esa era mi plan. Sí, pero yo digo, si te va bien, tú dices, pues pago la cuota inicial, pero no hago uno más, sino cojo esto y... ¡Pum! Otra vez allá. No creo que lo hubiera hecho. Pero pues... Uno nunca sabe. Yo creo que a uno le pica mucho. ¿Tú qué haces si ganas? Si gano, sigo. Como en el casino, mijo. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema de... O sea, esas plataformas juegan con las emociones de las personas. Y la misma necesidad. Y la misma necesidad de salir adelante con el mismo trabajo que no te alcanzaría en la vida real. Sí, fuerte, fuerte. Entonces, digamos que, bueno, las recomendaciones finales y, digamos, para identificar una pirámide, las vamos a decir al final de este video. Sí, me parece como... Cuando ya contemos cada una de las historias, mucho ojo con esos temas, muchachos. Las inversiones son de cuidado y... No todo lo que brilla es oro igual, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Sobre todo lo que brilla muy brillante. Lo que más brilla no es oro. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, esa fue mi historia. Bueno, hermano, yo no sabía que era tanta plata, hermano. Sí, duro, fue muy duro. Yo tampoco pensé que era tonta. Pensé que había sido menos. Lo repito varias veces porque es de las cosas que uno aprende cuando le dicen... ¿Quieres aprender a invertir? Invierta plata que usted esté dispuesto a perder. Entonces, yo estaba dispuesto a perder eso porque sabía que eran excedentes. No, por eso te digo que me parece muy sabio dentro de que hay una cagada... No haber metido plata de la cuota inicial. Porque probablemente ahorita estaría sin apartamento. Sí. Y con una deuda de pronto que sería... Claro, y súper emocionalmente repaida. Destruido. Destruido. Interesante. Yo nunca me he metido en esas maneras. Ni se vaya a meter. No, no, no. Ahora sí no lo puedes hacer. Paulis, ¿cuál fue tu peor error financiero en la vida? Bueno, yo he tenido dos. Oh, my God. Uno que pude solucionar rápidamente. Me iluminó Dios en un momento de crisis. Y otro que no pude solucionar muy rápido. Ok. Entonces, voy a contar este porque me parece que es importante porque mucha gente lo hace. Y me parece que es el peor error. Resulta que muchas veces uno confía en otra persona. Es confiable, la conoces. Y crees que, pues, ese vínculo hace que tú puedas responder financieramente por esa otra persona. O ayudar o colaborar. Bueno, resulta que yo tuve un novio y él no tenía vida crediticia. No tenía un trabajo estable. Él necesitaba un celular y, pues, no podía sacarlo. Entonces, yo dije, bueno, yo pongo a mi nombre ese crédito, ese celular y tú lo vas pagando mensualmente normal y, pues, yo pago el mío. Pero, pues, ambas líneas estaban a mi nombre. Pues, no funcionó. Las cosas se acabaron. Y, en un punto, esa persona dejó de pagar esa obligación. Por esa razón, a mí me empezaron a llegar unos cobros que no me correspondían, pues, porque no era mi equipo. Pero, como estaba a mi nombre ese contrato, pues, a la que le iban a cobrar era a mí. Y, efectivamente, me empezaron a cobrar y me llamaban y me llamaban y me llamaban. Y yo, pues, con esa persona ya nada. Paila. Entonces, pues, ¿cómo le iba a cobrar? Y él, sí, yo pago, yo pago. Y nunca pagaba. Yo tengo varias preguntas. Pregunte. Sí, pues, porque yo también siento que es un tema complejo. No deja de haber una confianza. O sea, porque cuando tú lo hiciste, probablemente la relación estaba muy bien. Sí. Porque yo estoy seguro que uno no le va a prestar su nombre a alguien con el que uno dice, en dos meses voy a terminar. Bueno, pues, más o menos. No, nunca sale. Más o menos. Más o menos cuánto llevan de novios o de pareja. No sé, por ahí dos años. Sí, ya era tiempo como que uno confía. Sí. Ahora, ¿cómo te sentirías tú, Mauro, si tú necesitas algo, no te alcanza, llevas dos años con Paulis y tú le dices, Paulis, necesito esto, no tengo celular, ayúdame? Y ella te dice, no. Se raya uno un poquito. Sí. O sea, como no confías en mí. Yo voy a responder y diría, claro. Después diría, sí, bueno, está bien. La plata ella la tiene que manejar. No estamos todavía como en una relación tan seria. Pero yo sí me rayo. Claro, yo siento que va a pasar. Porque si me pide, diría, sí, yo te ayudo. ¿Sí me entiendes? O sea, si fuera para el otro lado, tal vez diría sí. Entonces, claro, si me rayo, está como ya imponiendo una respuesta sin quererle a la otra persona. Está como diciendo, me prestas tu firma y esperando la respuesta que sea sí de una. Exacto. Siento que es de hablarlo desde el principio. Porque, claro, yo también me sentiría como o no confías en mí o sientes que esta relación se va a acabar. ¿Cierto? Es raro. O crees que te voy a robar. O crees que te voy a robar. O crees que te voy a meter en problemas. Sí, es como... Es como... Esa psicología... Pero la pregunta... Yo creo que... Eso estoy de acuerdo. Pero tú por lo menos pensaste, aunque sea en decir no. No, nunca. Nunca. Es que, si ves, ni siquiera. Es difícil. Ni siquiera. Es difícil. Sí, pues en ese momento no. Dejen en los comentarios cómo ustedes pondrían ese límite. Porque una cosa es ser novios, donde todavía no hay legalmente una unión. Es que el problema yo siento que radica en la legalidad. Si nosotros ya somos esposos, lo que a ti te afecta, a mí también me afecta. Porque ya somos una... Es que ya va por dentro. Un combo, ¿sí? Diferente a un novio. El día de mañana te puedes ir y yo no me puedo quedar embalado por lo que tú hiciste. Correcto. ¿Cuánto tiempo fue el tema? O sea, cuando ya te empezaron a llamar y decir, oiga, no ha pagado. Oiga, no ha pagado. No sé. Yo no sé cuánto tiempo. Yo me imagino que unos cuatro o cinco meses. ¿Y ya pagaste tú alguna cuota? No. Yo lo solucioné de la siguiente forma. Yo me acuerdo que en ese momento estábamos iniciando la oficina y alguien me dijo cómo cancela esa línea. Di que te la robaron, que necesitas que bloqueen tanto el celular como la SIM. O sea, déjalos incomunicados. Que no le sirva el celular con otra SIM y que no le sirva la SIM. Yo llamé a la empresa y les dije, me robaron el celular, necesito que bloqueen el celular y la SIM. O sea, el número. Que no sirva nunca jamás. Que no pueda ni jugar culebrita con el SIM. Pero muy inteligente, Paulis. Siento que fue una jugada muy ganada. Yo no me acuerdo quién me lo dijo. Tú ya habías tenido conversaciones de, oiga, ustedes terminaron, ¿no? Y venga, por favor, pague. Oye, me están cobrando, por favor, pague. Y es que cuatro meses uno detrás de alguien para que pague. Y teniendo a la empresa ahí detrás que lo llamaron unos tres días a la semana. Como, oiga, están morados, oiga, están morados, oiga, están morados. Fuera simplemente las llamadas son... Pero es que afectan la vida de uno. La estabilidad. La paz mental. No, no, no. Solo eso. Es que en el futuro, Paulis hubiera querido sacar un celular. No se puede. Paulis quiere pedir un crédito para un carro. No se puede. Ah, claro. ¿Te alcanzaron a reportar o...? No, no, no. Pero me imagino que las llamadas eran, si usted no paga, la vamos a reportar. Sí, sí, sí. Sí, las llamadas eran amenazantes y yo era... Claro, porque es que igual ellos dicen, bueno, debe un mes, siguiente llamada. Bueno, ya debe dos meses, pilas. Tan, tercera. La siguiente llamada, cobro jurídico. Claro. Ya le vamos a cobrar eso, más el abogado que ya después no lo expresó. Y después es, lo vamos a reportar. ¿Y qué excusa uno da? No, porque cuando tú pusiste la cara... No, se lo ha comprado a alguien y no ha pagado. No, no puede. Tú firmaste. Yo firmé, yo firmé. El caso es que bloquearon la línea, bloquearon el celular, bloquearon todo. Y inmediatamente esa persona me llamó. Apareció. Cinco minutos después. O sea, inmediatamente. Digamos que es una reflexión porque es como, yo tengo trabajo, aquí tengo todos mis contactos, esta línea no sé qué. O sea, te llamó Bravo. Claro. Culparme que por qué le había dañado su celular, que no sé qué yo. Hasta que no pague lo que tiene que pagar, no hay línea. Y si no, pues yo en ese momento obviamente dije, pues si no paga, me toca pagar a mí. Claro. Pero pues ya no le sirve ni mierda. Sí, al menos... No va a seguir sumando esa deuda. Se hace responsable al menos de perder al menos el equipo y la sigo. Sí, claro. Pues ahí ya se solucionó. Fue cambiando el contrato a nombre de otra persona. Pero o sea, él te dijo, él te llamó y te dijo, yo pago. Yo pago. Sí, 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 me dijo como, no, me tocaba pagar a mí, entonces mi mamá va y firma y cambia de titular la cuenta y todo eso. Y así se hizo. Pero, o sea, me parece muy rata que tuvo que pasar eso para que pagara. O sea, se iba a robar la plata, nada más que no pudo. No, no lo tenía como una prioridad. Por eso se le iba a robar porque dijo, no me están llamando a mí, la están llamando a ella. Sí. Seguramente ella en algún momento pague o algo pasa. O pago el otro mes, o pago el otro mes, y pago el otro mes y ya nunca pagó. Sí, claro. Hasta que no le pasó eso. Me parece muy triste una persona que haga eso. Lo que pasa es que, bueno, el problema yo creo que radica más uno es en dar su nombre para esas cosas. Yo creo que ese es un error financiero, pero también depende a quién. O sea, entiendo que a veces el papá de uno puede ayudarlo en eso y, digamos, mi papá no se ha servido de fiador y todo eso. Todos, yo creo que en algún momento. Pero buena pregunta que acabas de hacer. ¿A quiénes sí y a quiénes no? Pero es que es difícil. Sí, bueno, porque es que yo creo que uno no puede, y si alguien está viendo allá que tenga una súper mala relación con el papá, decirle a los papás y no. O al hermano. Pero si uno le tiene que, tiene que tener una confianza más allá de la sangre, más allá del este, para decirle a una persona, yo le presto. Y yo te lo he dicho yo, por ejemplo, con mi guitarra, güey, que es algo igual. Digo, yo sufro por prestar mi guitarra. A mí me pasa igual con la cámara. No se la prestó a nadie, sino hay, yo creo que hay un amigo que yo digo, este man si le pega mi guitarra, hace lo que sea para devolvérmela como estaba. Entonces ahí, no me siento tranquilo porque igual se me lleva la guitarra, pero sé que esa persona es muy responsable, es muy cuidadoso, la va a tener bien. Y si le llegara a pasar sin querer algo, va a responder. Yo creo que para mí ese es como el perfil de una persona a la que yo le prestaría. O que esté en mis afectos tan grandes que yo diga, le puedo prestar esta cantidad y si yo los pago, no voy a sufrir. Pero yo no me metería en una deuda de 100 millones o de 5 millones por alguien que dude. El tema de prestar platas es muy complicado. Y daña amistades tanto si lo hace, tanto si no lo hace. Claro, porque lo que decíamos de la relación, usted por qué no lo hace. O sea, ¿no confía en mí? Ahora un hermano que te diga, présteme el... No, porque es que es mi nombre, es mi... Ah, usted no, que mi hermano, yo lo recogí desde chiquito. Yo a nadie le presto plata. ¿Ni familia ni amigos? Muy pocos. Pero a tu papá le prestas 100%. Ah, no, a mi papá, lo que sea, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. O sea, si le prestas a alguien, pero que mis amigos me digan, venga, présteme plata. O, por ejemplo, gente que trabaja conmigo, venga, adelánteme. No, yo no. Yo, por ejemplo, a Sebas. Yo a Sebas le presto. Yo siento que a Sebas no le pediría prestado. ¿Por qué? Yo las amistades nunca las encaminó con eso. Entonces siento que te pediría por algo que... O sea, algo extremo. Tú me decís, este man lo necesita en serio. Y sabrías porque yo en la vida te he dicho, Sebas, présteme 100 mil pesos. Total. Nunca. Yo siento que nuestra amistad, a pesar de que puede funcionar así, no se hizo para eso. Nosotros estamos para otro tipo de cosas. Y probablemente yo, tú me pides plata y yo te voy a decir, yo no le puedo prestar tanto. O sea, haría mis cuentas y digo, diría, esta plata es la que estoy dispuesta a perder. Sí. Haría el mismo ejercicio. Yo haría lo mismo. Esta plata, si él no me la paga, no se va a tirar de esta amistad. Sí. Haría lo mismo. O sea, que Sebas, présteme para sacar, por ejemplo, para pagar el apartamento, ponga su nombre. Yo ahí sí. Uy. No, no. No te lo pediría. No lo hago. A nadie. Yo creo que no pediría. A nadie. Porque tú lo acabas de decir. Uno mira el límite para no dañar la amistad. Claro. Entonces, si le pide a alguien ese favor y falla, es porque es re mal amigo, güey. No es re mal amigo. Así, o sea, tendría que venir. Sebas, pasó algo. Déjeme buscar, acompáñeme a cambiarlo. O sea, tener la cara. Sí, porque es que esta persona, aparte de que te pidió el favor, dijo, no me importa. No me importa. Y si la llaman a ella y si la reportan, la reportan a ella. Yo en seis meses le pago. Ya uno reportado con problemas de crédito, ya no le importa nada a él. Y algo que pasa, claro, uno dice el tema de que a uno lo llamen o que lo reporten es grave. Pero, por ejemplo, que alguien te pida una suma considerable, ya a ti te quita capacidad de endeudamiento. Entonces, tú dices, ya presté 20 de esta persona y esta persona los está pagando. Así sí los esté pagando juiciosos. Ya no los puedo pedir. Yo ya no los puedo pedir para mis cosas. Entonces, eso también limita de alguna manera. Yo siento que a mi familia muy, muy cercana lo haría. Y si no, no, no lo haría. Es muy difícil. Lo hablamos en el capítulo anterior y es para qué también pedir plata, güey. Entonces, yo, por ejemplo, para un celular, no, no lo pediría. Para una vaina así grande que me embalé con Sebas cinco años, no lo pediría. Claro. Porque es quitarle a Sebas oportunidades. El día de mañana Sebas y me dice, Mauro, necesito que pague esta plata porque yo la necesito. Y que yo tenga la vergüenza, pasar por la vergüenza y decir, Sebas, no puedo. Ya se jodió. Claro. Y se jodió. Fue por plata que no tiene mucho sentido. Bueno, buen tema. Buen ejercicio. Y siento que es de mucho aprendizaje para toda la gente que sobre todo está empezando de pronto a ganar plata o que necesita plata para ser muy importante, pues, que esa plata que pidan, porque uno tampoco puede ser inconsciente de decir, bueno, no todos de pronto están en la misma condición. Hay alguien que, por ejemplo, puede tener una necesidad, algo pasa y una urgencia necesita pedir dinero. Tenga la responsabilidad, los pantalones de entender que puede estar afectando la vida económica financiera. No de hoy, sino de muchos años de otra persona. Y me imagino que la relación, o lo poco que quedaba de ella, eso lo acabó de romper. Ajá. Claro, tú ya después con una persona que tienes que llamar a decirle, oiga, es que ni siquiera me paga. Es como nunca en la vida. Sí, esa persona nunca en la vida para mí. Jamás. O sea, lastimosamente, sí, no. En ningún sentido. O sea, en ningún sentido. Yo creo que eso también es un buen filtro para decir uno. O sea, la persona que está ahí como por plata, por esas cosas, es como, bueno, parcero, vaya. Esas amistades van dejando de ser amistad. Claro. Bueno, cerramos los consejos, ya saben, los damos al final. ¿Doy mi segunda? Sí, la segunda, la segunda, la segunda. Esas más, también es corta. Ok. Es que las mías son cortas y sustancias. Pero concisas. Siento que también son muy de ayuda para todas las personas. Sí, son cosas que les pueden pasar. Pueden ser corticas, pero muy, muy, muy interesantes. Bueno, resulta que cuando yo estaba trabajando en la misma empresa contigo, juntos, yo, pues, tenía mi flujo de dinero constante. Me llegaba, me entraba platica, mensualmente me llegaba mi sueldo. Entonces, en ese momento uno dice, ah, bueno, pues, una tarjeta de crédito, muy chévere. La puedo pagar mes a mes, puedo comprar lo que yo quiera y como sé que me va a llegar dinero. Yo en ese momento todavía vivía con mis papás. Entonces, no había mucho gasto realmente. Sí, había gastos, pero no tantos. Y acepté una tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito era 5 millones de pesos, que igual no es mucho dinero. Pero igual es un... Pero es dinero. A mí me parecía harta plata. A mí también me parecía harta plata. ¿Se puede decir cuánto ganabas en ese momento? Sí, yo ganaba 200 más o menos. Yo siento que es harto. Más de dos meses de sueldo. Claro, comparado con tu sueldo es harto. Sí. Ese cupo me lo dividieron en dos tarjetas y me lo vendieron como... Una es Visa y otra es Mastercard. Una era Visa y otra American Express, que era pues para... Aeropuertos y que no sé qué. Entonces a uno le venden como esa historia y uno dice, bueno, pues dos tarjetas. Igual pues suman 5 millones. Entonces, pues todo está tranquilo. Y ahí empieza el sufrimiento. Porque obviamente uno... Bueno, pague aquí con la Master, pague aquí con la Visa, pague así... Chan, 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 chan. Y en un punto me di cuenta que las debía todas. Y que a veces sacaba de una para pagar la otra y... Empleada. 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 Estando recibiendo el sueldo. Recibiendo el sueldo. No, porque pensé que se le había acabado el ingreso. No, no, no. Y si uno sigue gastando al mismo nivel, pues peor. No, baila. Pero seguías trabajando y llenaste los 5 millones. Llené los 5 millones. Claro, pero es que ahí es donde es ilógico la tarjeta de crédito. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo en qué me los gasté? ¿En qué te los gastaste, Paola? En gomitas. En comida. Ni siquiera que yo me hubiera comprado el mejor celular o un computador o lo que sea. Nada, nada como material, ¿sí? Yo soy más... Experiencias. Pues creo que mis gastos son más de experiencias, como bueno, un pantaloncito, cosas así que... De igual forma me las podía comprar con mi sueldo sin tener tarjetas. Claro. Pero pues luego ya me di cuenta. Resulta que yo me independizo. Entonces yo digo, bueno, yo tengo esta deuda. Los mismos 5 millones de pesos. Pero es más intereses, obviamente. Ok. Ahí ya... Porque la tarjeta empieza... O sea, tú no empezaste... O sea, tú te colgaste en los pagos. Sí. Yo me colgué. ¿Antes de independizarte? Cuando empecé todo ese proceso de... Me quiero independizar, ta, ta, ta. Tengo que ahorrar para la independizada y todo eso. Y entonces yo dije, no, bueno, pues a mí me sale una platica cuando yo me retiro del trabajo. Y entonces yo puedo ir cubriendo así. O sea, como que uno en su mente hace un mapa y... Así en la mente. Todo funciona. Y todo funciona perfectamente. No sé por qué, pero se me ocurrió decirle al banco que me uniera las dos deudas. O sea, llegó un momento en donde me imagino que estabas... Claro, no podía pagar una y otra. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, o pagaba una de la tarjeta o la otra. Pero una de las dos siempre me iba a quedar colgada. Pues porque obviamente eso suma intereses y va sumando. Y entonces pues la deuda se va agrandando. Entonces yo dije, pues voy a ir al banco y voy a decir, únanme las dos deudas y pues solamente un pago y yo lo voy pagando. El peor error que he cometido en mi vida. Porque el banco dice, claro, por supuesto. Pero por supuesto. Señora María Paula, ¿cómo no? Qué bueno que nos has llamado a tu banco de confianza para solucionar tus problemas que nosotros mismos te causamos. Entonces ellos dijeron, claro, nosotros te unimos las dos deudas, pero no me dijeron que esas dos deudas iban a pasar a ser de tarjeta de crédito a un crédito. Entonces yo dejé de tener dos tarjetas de crédito a tener un crédito. La cosa es que yo asumí ese crédito, pero yo no sabía que era crédito. O sea, en mi mente era como la deuda de las tarjetas. La misma tarjeta de crédito. Y entonces yo, pues mis trabajillos y todo eso, iba pagando, abonando. Y pues uno en la aplicación del celular pagaba y se veía que bajaba. Y uno, bien. Sí, eso es súper lindo cuando no veo dando las tarjetas. Sí, eso es hermoso. Y volvía y entraba, no sé, a los cinco días y había subido y yo, pero no entiendo. O sea, yo pagué porque subió. Claro, al ser un crédito pasa eso. Entonces llegó un punto en el que yo me exploté. Yo siento que ahí falta un pedazo de la historia. A ver, cuéntame. Y el pedazo de la historia que no has contado, o sea, porque todo lo que has contado es lo que en las tarjetas y en la cuenta estaba pasando. Pero no has contado lo que estaba pasando en tu cabeza. ¿Cómo te sentías? Ah, re mal. Obviamente yo me sentía... O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque ese proceso duró meses. Sí, año, un año. Un año. ¿Cómo fue ese año para ti? Porque es que yo siento que, claro, tú todo eso lo cuentas como pasó esto, luego pasó esto, no puedo pagar nada. Sí, como que la pilotía es fácil. Pero yo me acuerdo de verte a ti muy mal. Sí, eso fue muy fuerte porque obviamente era independizarme por primera y única vez que me independicé. Y asumir un montón de gastos que teníamos que asumir con Mauro de nuestro hogar, de nuestras cosas. Y obviamente al principio como que todo es rosas, pero luego uno cae en la realidad y dice, ¡Joder, pucha! Ya pasó el mes. Y no solo eso, sino estoy con alguien y ¿cómo se lo digo? Que soy una deudora. ¿Qué va a pensar de mí? Sí, o sea, es como ese miedo. Empieza uno a llorar todos los días. A cargarse de no puedo pagarlo, no le puedo decir... Y sobre todo que obviamente yo tenía que asumir también gastos, por ejemplo, comprar comida, ¿sí me entiendes? Y decirle no tengo, entonces ¿qué hago con que las compro con la tarjeta de crédito? Y así. Emocionalmente me imagino que es muy destructivo. Porque es como, tienes una bomba que está explotando, pero no puede salir de ti. Y no se lo puedes decir por independientemente de lo que haya pasado. O sea, miedo, o porque ya pasó... Vergüenza. Vergüenza, lo que sea. Es como, todo lo estoy tratando de contener, estoy tratando de solucionarlo y no puedo. Y me imagino llamándote, viendo todo subir los números y... No, nadie me llamaba, el banco no me llamaba. No porque yo pagaba la cuota. El problema era que no bajaba. Porque cada día subía el interés. O sea, el interés diario creo que eran como mil... No sé, el acuerdo fue muy malo. Sí, fue muy malo. O sea, el banco hizo un acuerdo, Paulis la cagó. Acepté sin preguntar. Porque yo siento que eso que dijeron es una de las cosas más importantes. Paulis, al no decirme y no saber cómo tratar ese problema, no recibió ayuda. No, fue la mejor... O sea, el banco siempre va a tratar de darte una solución que le sirva el banco. Sí, que me perjudique y que le sirva bien. Claro, porque cree que lo llamen. Cuando uno está en su mejor momento económico, oiga, le acabamos de aprobar una tarjeta de 15 millones y la puedo usar. Y uno, parce, pero no necesito comprar nada. No, pero es una tarjeta de 20 millones. ¿Y le sirve para los aeropuertos y le damos 5 pesos? Solo tiene que usarla una vez. Y uno dice, ah, pero una vez. Y pum. Algo así, pero muy mal, ¿no? O sea, ya le hicieron un acuerdo muy malo y no fue capaz. Porque también llevábamos muy poco tiempo. Entonces, la confianza no daba para eso. Sí, o sea, como que... Estábamos iniciando. Porque a mí me dice, y yo le digo, espérate, sentémonos, le damos. Analicemos. Y si yo no se le digo, pregúntame a mi papá. Y si no se, le preguntamos a alguien más. Entiende uno el problema. Ella no me dijo. Entonces, llegó un momento en que, obviamente, llegaba fin de mes. Y para mí, fin de mes era el peor momento de mi vida. Porque yo decía, pues, pucha, me independicé. O sea, solté un trabajo que, pues, igual podía darme así, a pesar de todo. Sí, te daba una estabilidad. Sí. Y yo lloraba. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho. Cuando yo me mudé. Y no por haberme mudado, sino por caer en la realidad de todo lo que uno tiene que hacer. Y no solo... O sea, yo creo que si tú no hubieras tenido esa deuda, hubiera sido mucho más fácil para ti llevar eso. Sí, claro. O sea, yo siento que el problema financiero con el que venías te causó mucha... Sí, te ahogó en ese proceso. Porque tú le hubieras podido gozar. Porque estoy seguro que con lo que ganabas en ese momento, sin esa deuda... Tranquilidad. Sí, me daba para vivir, pues. El caso es que, bueno, me tocó, obviamente, sentarme con Mauro y decirle la verdad. Pero no está malo. O sea, ¿por qué haces así? No, fue lo mejor que pasó. No, pues me pone triste porque, obviamente, digamos que son cosas que uno dice, güey, pucha. Y más por lo que pasó. O sea, fue como Mauro, obviamente, pues, me entendió. Se enojó, pero no... ¿Pero por qué te enojaste? O sea, no se enojó. ¿Te enojaste por que no te lo había dicho o te enojaste por la decisión? No, para mí primero era obvio que no se había gastado la plata en nada. Claro. Que eso es lo que de pronto uno diría. Ahí como, Paulis, pero teniendo esta deuda, ¿por qué estás estrenando esta nueva chaqueta? No era así. Ella no compraba nada de eso. A mí me enojó. Fue que ella se tragara eso sola. Y yo... Llegamos al punto de que no discutimos, pero me dijo y yo le dije, mira, yo te puedo ayudar. Paguémosla. No. Me dice no. Y yo le digo, listo, perfecto. No le pague al banco los intereses. Páguemelos a mí. Si le da pena eso, yo le presto la plata. No. Sí, fue una resistencia porque... Es un proceso de... Pero era orgullo. Sí. Es un proceso de aceptar la culpa. Es un proceso feo, sino un orgullo con dolor. Estoy mal. Pero yo te decía, yo nunca le dije nada malo. No, nada. Yo le decía, amor, mira, le estás pagando al banco tanto. Yo puedo, yo tenía ahorros. Dije, yo puedo llegar y pagarlo de una y en algún momento de la vida me los pagarás. Y después dijimos, eso no hay que pagarlo. Porque son nuestros gastos. O sea, ya son cosas ahí que hay mercado donde yo también estaba viendo con ella. Pero ella al no decirme, yo asumía que ella lo estaba comprando porque podía. Entonces yo le dije, listo, yo lo pago. Págamelo después. Pues, miramos, ahí hacemos un trabajo. No importa. Siempre salen cosas. Me dice, no. Y yo le decía, pero amor, entonces déjame prestarte. Es lo mismo. Yo le decía, ¿cuál es la diferencia que el banco te preste y que yo te preste? Que el que se gana la plata soy yo, no el banco. Porque yo le dije, te lo presto y me lo pagas. No, yo entonces te lo presto con interés. Pero yo no lo hacía para prestárselo con interés, sino para darse cuenta que le estábamos regalando la plata de los dos al banco. Ese día, que fue la conversación que estuvo larga, yo no entendía o no sabía cómo hacerle entender a Paulis que el ejemplo que yo le estaba dando era mucho mejor. ¿No quieres eso? Yo te presto y págame a mí. ¿Y esa plata dónde no la vamos a gastar? Los dos. Los dos, claro. Y me decía que no. Es que yo siento que emocional. Por eso yo quería hacer énfasis en la parte emocional. Porque no fue un proceso en donde tú salieras un día, te lo gastaras, debes plata y lo pagas. Es que es una vaina que se va cargando emocionalmente y cuando llega el momento de resolverlo, tú estás muy cargada. Ahogados. Estás ahogada emocionalmente, triste, te sientes frustrada, te sientes... Pues claro, uno se siente mal financiero. Menos. O sea, uno dice, ahora soy una carga para esta persona. Es que a mí me pasó así. A mí me pasó así. Cuando pasó lo de la pirámide, yo decía, yo soy muy estúpido. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué acepté esto? ¿Por qué no pensé? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no pregunté? Sí, claro. Todo el tiempo la cabeza le está diciendo, fuiste muy imbécil. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no leíste? ¿Por qué no preguntaste? Entonces, por eso yo... Y eso no lo hablé en mi historia. Uno se da mucho palo durante ese proceso. Ahora, cometer el error es lo más normal que hay. Sí. O sea, tú lo dijiste. Y ahí que cuando ya lo dijiste lo entendía. Administrar para atrás es muy fácil. Claro. Pero todos cometemos errores y el punto, que era lo que yo decía en ese momento, es ya ni siquiera importa lo que debes. Porque es que ya lo debemos, güey. O sea, no es como ignoremos lo que se va a pasar. No. Tenemos que solucionarlo y vivir tranquilos. Porque yo me acuerdo que yo la veía mal y le decía, amor, ¿pero qué tienes? Y no, tal. Un día ya fue tanto que me dijo y hablamos y yo le dije, no, llama al banco y paguemos la deuda. Y fue ese tema hasta que llegamos a un acuerdo y ella me decía, no, te prometo que te voy a pagar. Yo decía, a mí ese no es el tema. Yo decía, estamos empezando a vivir juntos y no poderlo como disfrutar a plenitud. Por eso. Yo le dije, problemas tendremos tantos en la vida que no nos quedemos atorados en el más chimbo que es, no era tanta plata. Sí, no, al final eran 3 millones de pesos. Ajá, cuando llegamos ahí. Pero me refiero a que no era tanta plata porque es como, pues nos aguantamos sin comer en restaurante una vez al mes como lo hacemos normalmente. No lo hacemos. O ponemos a hacernos más trabajos que lo que decimos, consigamos ahí un sitio web, consigamos algo, pero no nos atoremos en eso. Entonces, a mí, para mí el problema de la pareja fue no hablar antes. Pero Paulis venía con un problema de ella sola. Claro. Que fue el de... Claro, porque esa era la culpa. como que vas a tener que pagar cosas que yo me comí también sola. No me parece justo, ¿sí? Ya, ya te entiendo. Tú dijiste, me mandé a hacer las pestañas hace cinco años y las estás pagando tú. Sí, algo así. Pues no era así, pero sí. Sí, bueno, no, a eso me refiero. Como cosas que me gasté yo, ¿por qué las tienes que pagar tú? Sí, pero pues bueno, obviamente... ¿Cómo se desenlaza el tema? ¿Cómo se desenlaza? Pues ese día que hablamos, obviamente yo lloré muchísimo, o sea, fue el peor día para mí. Pero, claro, me imagino que fue intenso, 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 cuando se soluciona. Se soluciona... qué alivio. Sí. Y tú cambiaste ya tu semblante. Claro. Y pues fue... Mauro me pasó el dinero y yo lo pagué de una todo completo. Y pues ya, obviamente se canceló esa tarjeta. Ya aprendiste la lección. Ya aprendí la lección. Bueno, desenredemos esta historia que yo siento que tiene varios puntos interesantes alrededor de ella. Uno de esos es el tema de las tarjetas de crédito. Otro es el tema de la plata, como tal en pareja, que siento que es otro tema. Y otro tema también es el de cómo solucionar un problema en donde ya uno no es capaz de pagar. ¿Sí? Son tres temas importantes. Rápidamente, el primero, el de las tarjetas de crédito. Yo siento, discutible, que las tarjetas de crédito no son malas. Yo siento que las tarjetas de crédito son malas para algunas personas. Sí. Para algunas personas. Es que yo siento que el problema no son las tarjetas de crédito. Son las personas. Claro, pero es que las tarjetas de crédito no van solas como por la calle y decir, pagándose. No. Deme un bolso de un tillón. No. Cuando tú le das a un niño una pistola, no le puedes echar la culpa a la pistola o al niño o como así me entiendes. No, por eso, total. Por eso yo digo, las pistolas, no sé si serán malas, pero al menos las tarjetas de crédito no son malas. ¿Qué pasa? En el caso de Paulis y en el caso de muchas personas, cuando les dan una tarjeta de crédito, piensan que esa tarjeta de crédito se vuelve un dinero que ya tiene, que disponen libremente. Pero es que ahí hay un previo, o sea, Sebastián ya está partiendo del punto que ya tienes esa información. Si tú poseses esa información, la tarjeta no es un problema. Si la gente recibe una tarjeta y llega y dice, marica, yo que estaba ahorrando para comprarme un compu, ya me lo puedo comprar. Yo no le veo nada de malo porque de pronto dices una herramienta de trabajo, me va a dar más trabajo. Ahí es buena. Pero si tú dices, ay, me quiero comprar esta cosita, esta cosita, esta cosita. Me quiero comprar unos tenis que no necesito, pero es que salieron los nuevos tenis de no sé qué. Ahí ya dices. Y tú dices, igual en 15 días me pagan, ya voy a tapar ese hueco. Claro. Y uno dice, sí, ¿por qué? No hay problema. Pues porque te quedaste sin la plata con la que ibas a vivir este mes para pagar una tarjeta que te toca usar el siguiente para poder vivir ahora. Y no es solo eso, sino que pues las tarjetas de crédito tienen esa ventaja de que tú dices, mande esa vaina a 48 cuotas. Ah, claro. Entonces uno dice, no lo siento porque son 10 mil pesos mensuales. Ah, pues me voy a comprar otros tenis porque son otros 10 mil. Y me voy a comprar otros tenis porque son... Y entonces me voy a comprar la chaqueta y la pinta y tal. Cuando te das cuenta, mensualmente tienes que pagar 400 mil pesos y tú te ganas un millón y ya te quedan solo 600 para vivir. Y coma y pague arriendo y todo. Entonces el tema es saberla usar. Los consejos, ya saben, lo vamos a decir al final. ¿Algo más que decir de las tarjetas de crédito? Pilas. Mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Bueno, la segunda. El tema de la economía en pareja. Sí. Bueno, hay muchas clases de pareja o de orden económico en las parejas. Nosotros tenemos bolsa común, pero también pues ganamos aparte cosas. Es que no sé cómo lo manejamos ahora. Yo me siento muy feliz porque antes de que grabáramos yo no sabía. Antes de que grabáramos el video pasado yo no entendía eso y a mí me torturaba esa mierda. qué pasa si alguno comienza a ganar mucha plata y el otro cómo se va a sentir porque listo yo gano digamos 20 millones entonces mi chaqueta es una chaqueta de 3 millones y está bien 20 millones contra 3 pero mi esposa gana 1 la chaqueta de ella en esa proporción tendría que ser de 30 mil para mí eso es muy feo huevón no ni siquiera de 30 mil de 15 mil de 15 mil primero si consiguen chaquetas así díganme no pero yo eso a mí me torturaba claro no porque tengamos esa plata ojalá ojalá por favor sino yo siento que eso arruina a las parejas no tener esa información y yo se lo decía a Paulis es que no entiendo porque si comenzamos a ganar termina siendo un problema tener más entonces qué triste y yo no sabía no sabía y de pronto Paulis me mandó un video el video decía el matrimonio es 100% tú pones todo lo que tenga porque estás de acuerdo que estás con una persona que tú amas que quieres que le vaya muy bien y entonces que no tenga una chaqueta de 15 mil sino que tenga la misma chaqueta que tú y si puedes darle una mejor le vas a dar una mejor ahora el divorcio es 50-50 si me entiendes si yo durante 10 años que vivimos juntos le di el 100% no me tengo que sentir mal y cuando me voy me voy con el 50 y no decirle ¿se acuerda que yo le compré esa chaqueta y eso me lo gané yo? pues págueme no entonces en mi cabeza no sé fue como un alivio y decir yo quiero eso yo quiero entregar todo y si el día de mañana Paulis ve un bolso que valga mucha plata y podemos comprarlo no tengo que decirle listo usted se compró ese bolso me voy a buscar un Xbox del mismo precio así no valgan eso que tenga oro que tenga diamantes no entonces yo con eso descansó uy marica descansé mucho me atormentaba en algún momento que me digan Mauro se va a ganar 100 millones ¿cuánto le tengo qué da? ¿cuánto me toca a mí y cuánto le toca a ella? no eso me jodía la cabeza bueno a mí me jodía la cabeza como pensar yo no quiero que ni sentirme mal entregando lo mío porque es como llegar a ese punto oiga pero es que me los gané yo ni que ella se sienta mal porque como me los gané yo yo ando todo el tiempo en Uber y usted vaya y ande en trasmus sí yo siento que eso es como una reflexión muy bonita obviamente hay muchos tipos de economía en pareja que es como por ejemplo según tú lo que tú ganes aportas y eso pero nosotros optamos por la economía que tenemos que es todo lo que tenemos pues todo lo damos pues porque así es entonces pues siento que también eso ha hecho que a nosotros nos fluya la cosa de la forma también siento que hay más confianza en algún momento o sea de alguna forma es como todos los huevos están sobre la mesa y como que yo no estoy mirando es cuánto gana Mauro y él tampoco está mirando cuánto gana Paulis porque cuando hablamos y como como estamos yo todo lo que recibo lo pagué acá en la casa y ella me dice no yo también estamos re bien estamos re bien porque estamos pagando nuestras cosas y si sobra sabemos que nos vamos de viaje somos los dos si compramos regalos nos los compramos para los dos si compramos algo para la casa es para los dos yo quiero hacer una pregunta de ese tema porque ustedes ya se fueron a la economía en pareja pero no hemos entrado a la entrada a la pareja y es el caso que le pasó a Paulis es Mauro venía sin deudas o no sé si yo venía sin deudas o con deudas y Paulis entraba a la relación con deudas pero ninguno lo sabía o sea ninguno sabía el estado económico de cada uno ese tema es delicado en el sentido de que no se suele hablar en una pareja al principio no en la primera cita bueno y tú cuánto debes de tu crédito de la universidad no pero siento yo que es un tema de los que sí se debe hablar al principio entonces mi pregunta es ¿cómo se debería abordar? porque uno en una cita como le pregunta a una persona voy a ser muy sincero yo debo 100 millones de pesos lo que pasa es que en ese punto nosotros sí tuvimos una conversación de cómo estábamos económicamente pero como mi situación cambió yo obviamente tenía un algo mío que no lo incluía en lo que estábamos proyectando entonces nosotros hicimos un excel y yo gano eso bueno así lo hacemos pero eso yo dije esto es mío tú nunca lo contaste yo nunca yo creo que fuimos muy ingenuos o yo fui muy ingenuo porque tú sí sabías de eso hicimos el excel de internet nos vale esto la luz nos podría valer esto necesitamos tanto yo pongo esto tú ganas esto tú pones esto alcanzamos par si no era la verdad porque Paulis tenía la obligación de decirme yo entro con esto claro yo siento que no está ni bien ni mal tener deudas no o sea eso es eso es normal tener deudas es normal que si uno se las gastó en un computador o en dulces es normal es lo mismo igual es lo mismo es una deuda que tú sabes que tienes que pagar punto ahora la cosa es que si ustedes no la tienen en su balance la plata que entra y la plata que se va al final va a pesar entonces ahí no podemos dar un buen consejo o mentira si podemos dar un buen consejo en base a nuestro error que fue no hablamos de eso porque en realidad si ella me dice debo 3 millones claro toca ajustar entonces esto y tú no pongas toda tu plata sino saca lo que tienes que pagar y tú hubieras estado mucho más tranquila sabiendo que esa plata va a salir siempre para allá en cambio Paulis tenía que asumir lo que dijo en el acuerdo que hicimos como yo pongo esto y pongo esto y además lo que no dijo pues ahí es donde yo creo que ella sufrió mucho por no haber dicho y lo que tú dices tener una deuda o a ver incluso podía ser un error económico podía ser como yo invertí en esto y me salió mal pero lo que invertí pues lo tengo que pagar no es normal y yo no diría no ya no ya no nos vamos juntos ya no son miedos son miedos que uno tiene obviamente uno no quiere decirle a la persona con la que quiere estar oye yo pues tengo problemas económicos pero es que exacto cuando nosotros empezamos cuando nos fuimos a abrir nuestra relación no es lo mismo que cuando estamos ahora claro no hay el mismo nivel de confianza a lo mejor lo que dice Sebas si uno debería decirlo si yo me voy a vivir téngalas fuerte y decir hablemos de las cosas que también son incómodas que son difíciles sí son difíciles entre esas cuáles están bueno pues sí digamos estamos hablando de una pareja que no es religiosa pues me parece como matrimonio hijos economía familia de cada uno claro y uno no habla de eso tan fácil como porque no quiere tocar temas que puedan dañar como el camino de rosas claro pero es mejor hablar es mejor dañarlo ahí cuando ustedes ya están acá yo vi un video que decía es mejor acabarlo antes de a sufrir durante muchos durante muchos durante después bueno listo ahora el último punto de tu historia cómo se hubiera solucionado mejor ese tema de las tarjetas bueno pues ya habiendo la deuda sí porque la primera era no tener la deuda esa es la que bueno vamos vamos a explicar un poquito qué fue lo que hizo el banco de lo que yo les entendí cuando me lo explicaron en ese entonces es como el banco dice tenemos estas dos tarjetas de crédito en esta se debe dos y medio en esta se debe dos y medio usted me debe dos y medio que tiene que pagar en 48 meses yo cojo esa deuda de 48 meses y cojo los intereses que usted me hubiera pagado en 48 meses se los traigo a valor presente sumo los dos se los presto y se los vuelvo a prestar entonces pero se los presto con intereses otra vez exacto entonces ellos de cinco que te prestaron llamémoslo así cogieron y dijeron listo usted me debe cinco con intereses en 48 meses hubieran sido siete y esos siete se los presto hoy pero le voy a dar un interés del X entonces mensualmente me tienen que pagar tanto sí bueno no son tantos números porque en ese momento yo llegué solo con media deuda o sea ya no debía los cinco pero sí como la figura que hizo el banco es literal es como dijo como usted no tiene para pagar ahorita yo le voy a financiar todo completo en cuotas más pequeñas tranquilo no se preocupe nosotros lo vamos a ayudar para que la caja le fluya claro pero le dijeron ya no nos debe cinco no nos debe tres sino nos debe eso más los intereses de los cinco años que lo ha puesto y eso se subió intereses sobre intereses más o menos y a eso que le presto pues tiene intereses obviamente porque yo soy un banco y tengo que ganar entonces como se hubiera solucionado de diferente forma pues bueno esa es la opción más sencilla yo siento que era la que dijo Mauro siempre es la más fácil si en nuestra casa hay dinero es pagar siempre la deuda ese es el objetivo hay un dicho que muy poca gente toma y aplica porque mucha gente dice en qué invierto o sea siempre la gente piensa en en qué invierto y la mejor inversión que usted puede hacer siempre es pagar sus deudas sí señor pague sus deudas es siempre la mejor inversión sí porque hay gente que dice no no voy a pagar este esto porque eso lo tengo financiado par se le está cobrando interés no y que probablemente ese interés va a ser mucho más alto de lo que usted en un negocio normal puede sacar la mejor inversión es pagar tus deudas y no endeudarte vamos ahora con el peor error financiero de Mauro bueno mi error más que una historia puntual es como un conjunto de historias de decisiones de eventos de cosas que me han pasado y después de oírlos lo confirmo aún más ok entonces mi principal error o mi peor error es que yo le tengo miedo a cometer un error y me pasa mucho y entonces nosotros le temes al temor claro que pasa lo primero es que eso le acarrea a uno que le digan que es tacaño claro porque entonces yo cuido mucho el dinero a mí me pasa igual mucho y entonces incluso en los videos nos han dicho amor es que Mauro es tacaño porque yo digo no yo tengo que planear y tener el reservado del reservado y prefiero no comprarme ahorita esto sino esperar a tenerlo completo eso parece como par se cuál es el error ahí qué chimba de vida no yo tardé mucho tiempo en que un banco me diera una tarjeta ok porque yo decía no vas a recibir una tarjeta ni por el berraco porque me toca pagar la cuota porque me meto en deudas porque tal a mí no me dejaban sacar teléfono no me dejaban sacar una línea de teléfono no me prestaban no me daban tarjeta no me daban para nada entonces ahí es un problema grave no puedes financiarte algunas cosas que necesitas como ya era hora de renovar mi guitarra porque mi calidad exigía una mejor guitarra como ya estaba tocando mejor no pude hacerlo durante muchos años entonces tenía una guitarra de un estudiante de universidad ya siendo profesional claro y esa vaina me frustró duro yo le decía a mi papá voy a trabajar en cualquier cosa no me prestan para nada no quería un carro porque cuando yo ahorraba yo decía pues me compro el carro de contado claro y tenía la plata y decía pues no necesito un carro me compro otra cosa y no tenía el carro yo decía listo me lo voy a comprar voy al banco no usted no tiene vía crédito sí le recomendamos que saque un teléfono que saque aunque sea una deuda de un millón y yo me embaracaba y decía ¿sabe qué? no necesito de los bancos y ese fue otro error entonces que iba encaminándose porque ahí sí voy a estar contigo las tarjetas de crédito en ese sentido si tú las usas bien en algún momento necesitas un crédito más grande van a decir vea este man sabe manejar su tarjeta está al día paga sus intereses es un buen cliente tome 100 millones claro a mí hubo una época que no me prestaban 5 millones yo me acuerdo que tú tú dices tu primera tarjeta a los 30 y pico años cuando me conociste sí claro entonces ¿qué pasa? eso va alimentando un miedo a invertir claro y si uno tiene miedo a invertir que es lo que yo admiro de lo que tú estás contando de Paulis de enfrentar sus deudas es que a pesar de todo se corre el riesgo entonces tú dijiste yo voy a meter la plata y voy a perderla entonces yo cuando tú me dijiste a mí yo dije no Mari no pero yo no te dije invitándote no 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 cuando tú me contaste porque uno podría decir parce lléveme con usted claro sí no 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 que se me ha dicho venga porque no se hacía caer bajo la pirámide me consigue dos más no sino cuando a mí me contó yo que en ese momento suena como uy que sabio es Mauro sí no es así porque está guiado es por miedos tener miedos entonces a mí me pasaba cada cosa que hacía me tocaba tener toda la plata borrada y hay veces no me alcanzaba no me prestaban no me financiaban no tenía como un proyecto como cuando ustedes hicieron yo me metí fue porque ustedes lo hicieron no me arriesgué entonces pasó mucho tiempo que o sea yo ya me sentía grande y sentía que no tenía como poder de ser grande de ser adulto de decir pues me quiero comprar el apartamento pues véndamelo no no le prestamos entonces me tocaba decirle a mi papá me tocaba decir eso es muy incómodo eso es muy incómodo decir voy a comprarme no sé la estupidez más grande no me toca que me preste la plata brother me presta ahí su tarjeta para poder pasarla y eso a mí me empezó a molestar me rayaba me sentía como que como que no podía ser independiente como valerme por mí mismo y era como solo por el temor de invertir de si yo tengo esto métalo allá o quiero mi tarjeta saque la tarjeta pague asuma esos riesgos pero yo lo hacía era porque en mi casa cuando pasó lo de las tarjetas hubo hubo una crisis muy dura yo siento que por ejemplo en mi casa también hubo esa misma crisis de ahí pueden pasar dos cosas o la persona que toma la posición que tú tomaste que es yo no quiero nunca tener una tarjeta o en mi posición que fue yo tengo una tarjeta pero la cuido mejor aprendo a usarla si no a mí hasta ahora hasta ahora yo dije yo puedo tener 10 tarjetas si las sé usar es como no tenerla así claro pero yo era resistente yo decía yo no quiero eso en mi vida no quiero que me digan ah usted debe 10 millones pues le tengo acá una chequera que le paga 10 y le da 20 y en dos meses decir debo 20 ah pues le tengo las tarjetas que reemplaza la chequera a mí me pasó eso yo sufrí mucho con eso el momento donde cambió todo fue cuando yo conocí a Paulis Paulis es más berraca para cumplir las cosas entonces wow no sabía eso Paulis me dice vamos a hacer tal cosa y yo pues le pongo el freno pero ella le pone berraquera entonces nos alcanzamos como a juntar y o sea ya va por acá tú vas por acá claro pero es que yo siempre me quedaba acá claro acá o sea la zona segura pero la zona segura no es buena también la zona segura es como nunca vas a hacer nada más nunca vas a hacer nada más nunca yo creo que una de las cosas de demorarme también en salir de la casa fue ese tipo de decisiones yo decía yo prefiero pagar en mi casa los servicios que asumir un arriendo el riesgo el riesgo sí y asumir eso y decir o sea yo iba a ir a un lugar y me van a decir usted no le prestan no lo dejan sacar un arriendo entonces era como y fue así o sea fue como en algún momento se dio el giro yo sigo siendo así muy precavido para mis inversiones son muy precavido y siento que me falta más riesgo riesgo inteligente pero riesgo al fin y al cabo y Paulis sigue siendo acá entonces eso nos nos nivela re bien nos hace funcionar muy bien ¿no? sí nos voy a decir que todavía tomas las decisiones ¿por ti? pues no por mí pero sí como que te motive gracias a ti más bien interesante yo he escuchado un dicho que dice que muchas de las grandes pérdidas son más por o sea por perder las oportunidades o sea como si por ejemplo yo digo a mí Sebastián yo sé que vamos a caer en lo que fallé pero a mí me dijeron de Bitcoin cuando yo estaba saliendo de la universidad y el Bitcoin valía como un dólar que ahí sí subió 65 mil dólares exacto yo decía si yo hubiera invertido en ese momento si hubieras invertido un dólar estaría con 65 mil dólares es que estaríamos haciendo esta grabación Miami exacto no es que yo por eso quería contar eso porque cuando empecé yo creo que mucha gente diría no pues chévere estar en esa posición no es chévere no es tan chévere no es chévere incluso hay gente con buen sueldo que no tomó las decisiones adecuadas de saber dónde tener los ahorros o saber en qué hacerlos y dijo yo voy a borrar toda mi vida tranquilo y de pronto no hizo lo mejor para su vida entonces yo sí quería decir porque los comentarios me hicieron pensar en eso como hay gente que ve que el otro extremo está bien y hay gente que este extremo está bien y yo decía claro cometer tu error o cometer tu error no es chévere no pero hay veces que darlo sin cometer es igual es como cuando uno ve a una niña súper linda y no le habla toda la vida yo tenía que haberle hablado si solo le hubiera y fijo alguien le dice no ella me dijo que a usted le gustaba sí es verdad no yo siento que es importante o sea incluso cometer el error de la tarjeta es importante porque es cuando uno dice claro la tarjeta no es para ese uso y lo aprendiste o tú dijiste nunca más vuelvo a hacer este tipo de cosas pero no quiero decir que nunca más vaya a invertir sí yo siento que hay que aproximarse con precaución con medidas pasitos pequeños y obviamente es muy difícil uno cuando es pequeño cuando está saliendo de la universidad o cuando tiene 18 años que ya se vuelve adulto responsable pues son muchas cosas o sea la vida de adulto implica cosas que uno de niño no sabe ni dimensiona no dimensiona entonces a uno le da normalmente pues por ejemplo en mi familia nos daban creo que eran 20 mil pesos de mesada y cuando yo salgo ya de la universidad ya no me dan mesada pero me dan una tarjeta de crédito digamos que me la da el banco no es que mi papá me la da el banco ya uno dice soy responsable de esto ahí es cuando uno dice aquí así empecé yo aquí es donde yo soy yo no sé si estoy mal soy persona responsable de mí mismo no sé si estoy mal pero creo que la primera vez que tú recibiste tarjeta de crédito llenaste todas las tarjetas para viajar sí yo lo hice y cómo saliste de esa recuerdo que yo con la tarjeta de crédito cuando me la dieron yo pagué un tiquete a Estados Unidos con una tarjeta de crédito y fulí una tarjeta de crédito para irme a Estados Unidos y cómo la pagué pues cuando volví empecé a trabajar Dios le pague Dios le pague Dios proveerá Dios proveerá sí irresponsable no pero es que me acordé de eso porque por ejemplo obviamente ustedes lo que están diciendo yo cuando salí a mí también me ofrecieron mi primera tarjeta y yo le dije al banco los bancos son muy pilos yo le dije no yo le dije yo no necesito y hace poco es que yo soy soy huevona y veces yo tenía mis tarjetas y llegué y dije oye porque yo tengo tarjetas entonces llamé al banco y le dije quiero cancelar mi tarjeta no le ofrecemos una tarjeta sin cobrarle nada yo le dije no no quiero tarjeta cinco meses después no a la semana me llamaron a mí le ofrecemos una tarjeta de este valor y yo amor mira me están ofreciendo esto qué tal qué tal qué tal la voy a aceptar y entonces bueno y yo porque no acepté la mía si me entiendes sí claro claro entonces me tocó llamar yo oiga me están ofreciendo me están ofreciendo una tarjeta déjenme miro no pero le toca pagar tal cosa o sea por mis decisiones yo y yo después me quedaba pensando pero yo por qué devolvió esa tarjeta yo no la estaba usando no me están cobrando manejo y tenía esa capacidad ahí y yo yo decía cómo es posible o sea en la casa yo gano un poquito más que Paulis y yo dije cómo es posible que Paulis tenga mejor cupo que yo por qué está pasando eso sí es también la aversidad creo que se llama el riesgo sí y es como tengo esa tarjeta ahí qué pasa si me la clonan qué pasa si me la gasto qué pasa si es normal yo también siento que uno pierde muchas oportunidades por miedo sí es totalmente normal hay que hacer las cosas con cuidado pero hay que hacerlas sí hay que hacerlas digamos que cuando lo que tú dices yo viajé a Estados Unidos incluso cuando viajé a Francia también todo lo financié con tarjeta de crédito pero yo era consciente y que pues tenía que pagar esa parte pero además cuando hemos ido en el carro y esas historias seguramente las traeremos Sebas nos cuenta yo me fui muy chiquito y me iba a Francia y me iba en bus a otro lado yo no hice eso yo tampoco hice eso y seguramente hubiéramos podido hacer eso con miedo pero hacerlo o sea es más bacano que comprar que llenar la tarjeta no sé en juegos de Xbox a ver me iba a Europa por ejemplo pues son gustos son gustos no pero yo sí hubiera querido son decisiones pero son gustos por ejemplo hay gente que le encanta voy a decir algo de lo que no tengo ni idea el K-pop entonces todo lo que tiene que ver con el K-pop las cosas de colección y todo eso es caro y la gente es feliz gastándose su plata o con muñecos de las guerras de las galaxias eso también es súper costoso y tal cada persona disfruta sus hobbies y su vida y se gasta la plata como quiera yo me aguanto mucho gastarme la plata en cosas ¿cierto amor? pero bueno muchachos con esto creo que nos acercamos al final de este capítulo muy interesante muchos errores financieros y esto siento que es el mejor ejemplo de que no somos perfectos o sea ustedes nos ven en una pantalla y probablemente mucha gente dirá uy Sebas ya tiene apartamento uy se verá la pareja de Pablis y Mauro uy cómo les va de bien muchachos nosotros somos personas como ustedes que tenemos problemas que sufrimos que nos duele la cabeza que a veces nos enfermamos y también nos va a veces muy bien y a veces nos va muy mal y a veces somos muy felices y a veces estamos muy tristes muy tristes entonces importante es eso y es darse cuenta que es que decir no cometan errores es muy difícil pero vean que los errores o la toma de no tiene siempre la reflexión y uno no se ahogó ahí no se quedó ahí siempre es después del error viene un aprendizaje y lo mejor que podrían hacer es aprender de los errores de los demás sí o sea es más barato hay un dicho que mi papi decía mucho cuando yo era adolescente está en el colegio y luego en la universidad y aplica para esto también y es María Paula mire los espejos mire los espejos el hombre sabio aprende los errores de los demás claro es clave y eso va también de la línea de no les dé pena no les dé miedo pedir un consejo no les dé miedo contarle los errores a personas que sean más sabias sabias recorridas hay veces experimentadas que ustedes nosotros hemos tenido muchas conversaciones y en base a esas conversaciones uno dice mejor no hago esto claro porque se va le dice a uno es que es mejor no gastarse la plata acá sino esperar y con conversaciones de amigos sin ni siquiera decirles Ebas yo que hago tal con puras conversaciones con esas dudas con eso buscar en otras personas que tienen una opinión diferente ayuda mucho claro y contarle a sus seres queridos papá mire tengo esta deuda o tengo la oportunidad de invertir acá o tengo tal cosa o sea las personas que están alrededor de uno no van a estar pensando en cómo cómo le ganó plata cómo le sacó plata este momento no sí entonces entremos en las en los consejos finales de este tema entonces es que consejo sobre cada historia la primera historia ¿quieres ser su propio jefe? sí Sebas va a ser el último en dar su propio consejo entonces bueno mi primer consejo de la primera historia es piensen bien a quién le están prestando su nombre y si están dispuestos a correr el riesgo de responder por su propio por esa persona no lo hagan yo siento que para mí es más importante no basar mis amistades o mi relación familiar en ese tipo de cosas y poder decir sin problema no siento que hay que perderle el miedo a decirle Cevitas hermano lo quiero mucho no le puedo prestar esa plata si Sebas se rayó conmigo tal vez Sebas no déjalo ir tal cual mi consejo sería en tu caso poner límite y si esa decisión puede afectar la amistad decir te presto tanto y estar dispuesto a perder bueno de mi segunda historia que es la deuda de tarjetas de crédito mi consejo es pidan consejos y confíen también en la opinión de otras personas porque hay veces que uno como que ve el problema de uno así y las otras personas lo ven desde afuera diferente entonces pues es bueno como escuchar consejo de la segunda historia va de sobre la pareja yo siento que formar siempre un equipo a nosotros nos ha resultado mil veces mejor que estar solos ante el problema independiente si se puede solucionar o no tiene uno por lo menos la tranquilidad de decir amor está pasando esto va toca no se puede hacer nada toca sacarla entre los dos entonces si es en pareja el problema también solucionarlo en pareja el tema de las tarjetas de crédito va a ser mi consejo y es aprendan a usar las tarjetas de crédito como si fuera la tarjeta de débito es plata que gasten con la tarjeta de crédito al otro día cuando ya salga en el extracto páguenla de una vez y siempre mantengan su tarjeta de crédito en ceros en eso ya ustedes pueden darse cuenta que pues la plata realmente que les llega se les está yendo en la tarjeta de crédito y digamos que siempre van a estar tranquilos de que no se están gastando más de lo que pueden pagar bueno ahora voy yo con mi consejo sobre las pirámides yo siento que el mejor consejo es no hay máquina de dinero hay una frase en inglés que dice no money machine no free lunch y es no hay máquina de dinero no hay almuerzo gratis y eso quiere decir que detrás de toda invitación a ser tu propio jefe o detrás de todo negocio que te promete una rentabilidad espectacular siempre hay algo raro si quieren invertir realmente en algo busquen que esté aprobado por el gobierno que esté aprobado por la superintendencia financiera obviamente yo no soy asesor financiero no lo quiero ser todo lo que nosotros decimos lo hablamos desde la experiencia pero siempre busquen que todas las inversiones que ustedes hagan estén respaldadas de la entidad que rige las finanzas y que esté asegurada ojalá mi consejo es sé el primero en la pirámide mi consejo es no se meta en algo que no sabe exacto es mejor no estudie no claro porque si uno estudia por lo menos tiene la decisión de decir sí o no con conocimiento claro ninguna decisión con desconocimiento bien yo voy por la mitad y primero pónganse a pensar si un negocio ofrece tanto porque la persona que tiene ese negocio le está dando la oportunidad a usted entrar eso es muy raro entonces le van a decir no es que necesitamos más plata para traer más entonces no está recogiendo tanta como es porque al tener más gente tiene que repartir más no crean porque en internet todo el tiempo sale quiere ganar dos mil dólares a la semana haciendo videos en youtube no es verdad no es verdad ¿dónde? nosotros estaríamos allá entonces no crean tanto pero también si quieren hacer una inversión hay que de verdad entender de qué se trata yo pensé que iba a decir hay que ser el primero no 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 porque si vas a meterte en el negocio de las empanadas por lo menos entiende cómo se hace una berraja empanada no solo se metan en el negocio de la empanada porque la venden a 200 y usted va a ganar 180 ¿de dónde? si la batería prima vale esto al entenderlo uno diría uy está muy raro o no están haciendo empanadas con harina normal y por último vamos con los consejos para el caso de Mauro que es una persona que le teme al temor bueno el mío es tomar riesgos hay que aprender que los riesgos no son malos quedarse sin hacer cosas es como nunca vas a llegar a un objetivo si no lo intentas es así de fácil los bancos no son malos los bancos son una herramienta así como lo decíamos antes de una tarjeta de crédito los bancos son una herramienta que si se usan bien te pueden ayudar a crecer tu patrimonio que te pueden ayudar a cumplir tus sueños si se usan mal pues se vuelven un dolor de cabeza un generador de estrés y problemas entonces es apréndelo a usar los bancos tienen muchas herramientas financieras para ahorrar para invertir incluso para que te presten plata instruyete pídele consejo de pronto incluso en el mismo banco te pueden ir mostrar las diferentes herramientas que ellos tienen y aprenderlas a usar antes de irte como loco a gastar o a invertir de pronto en donde no es bueno mi consejo para Mauro es hay veces que hay que arriesgarse un poco o sea el dicho de el que no arriesga un huevo no gana un pollo pues por algo está ahí no significa que ahora se vaya pues a a poner huevos de gallinas a gastar todas las cosas así sin medir sino pues si hay hay que en todos los casos de la vida hay que arriesgar un poquito para ver como se va desenvolviendo porque si uno siempre va como en línea recta como que se pierde cosas alrededor pienso yo bueno muchachos con eso llegamos al final de este capítulo dejen en los comentarios que errores financieros ustedes han cometido y podemos hacer un siguiente capítulo leyendo sus errores me gusta para ver que consejos nosotros podríamos darle a esas personas si tuvieron unos errores financieros parecidos a los de nosotros dejen en los comentarios ustedes como lo manejaron que recomendarían para solucionarlos y pues ya saben el video que está saliendo en este mismo momento en el canal de Paulis y Mauro es sobre las historias de amor ya está saliendo en el canal de ellos así que pueden ir a verlo dejen en los comentarios también que tal les parece este formato yo me lo uso mucho me gusta mucho y siento que todos hemos podido dar nuestras opiniones está bacano está larguito pero sustancioso funciona mejoramos también el audio esperamos que lo hayan podido disfrutar mejor y si está funcionando lo volveremos a repetir un abrazo para todos muchachos nos vemos en el siguiente capítulo y que tengan una linda noche día mañana chao chao bye bueno llegó el momento de que se suscriban solamente tienes que darle click al icono del cerebro suscríbete ya solo quedan 5 segundos 4 3 2 1